TORRES MUSIC TIPEN ON THE BEAT NESTORIENTO Estar lejos de ti no sé Fue mi buen error Yo no me avergonzó El cielo y la tierra No tendré ningún temor Nada más que tú haces Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno No voy a negar ante el mundo tu existencia Eres tan real como el aire que respiro No voy a olvidarte desde donde me has traído Voy a demostrar que tú lo brillas conmigo Aunque muchos digan que no Que no merezco tu perdón Que estar lejos de ti lo sé Fue mi gran error Yo no me avergonzó No tendré ningún temor Es decirle al mundo entero Dios ha sido bueno 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 Aunque muchos digan que no, que no merezco tu perdón Que estar lejos de ti lo sé, fue mi gran error Yo no me avergonzaré, no tendré ningún temor De decirle al mundo entero Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno